Buenos días compañeros, buenos días, oyentes y televidentes, Diablo es como habla matutino, a esta hora licenciado compañeros en estudio, Fusina, a través del oficial de comunicaciones de esta dependencia, brinda un informe detallado en relación a todo lo que han encontrado en los centros penales una vez que ya la Junta Interventora ha tomado el control, por ahora ya se han detectado o se han decomisado 15 armas de fuego y más de 300 armas cortopunzantes en estas operaciones que se han realizado, vamos a escuchar al portavoz de Fusina quien en esta mañana han convocado esta comparecencia en relación a estos acontecimientos, escuchamos José Cuello. La Junta Interventora de Centros Penales son operaciones que se han realizado recientemente en los últimos días para restablecer el orden, el control, gobernabilidad, lógicamente también reforzar los anillos internos, externos de todos los centros penales, parte de estas operaciones de requisa que ha ejecutado Fusina en apoyo a la Junta Interventora de Centros Penales se ha decomisado un total de 15 armas de fuego que son armas, algunas calibre 9 milímetros, algunos revólver también se han decomisado, solo en tela fueron 10 armas de forma preliminar decomisadas y las restantes en centros penales como el sector del Porvenir, Siria, que fueron dos armas, en el sector de Támara y en el Pozo también se encontraron armas que suman un total de 15. También un total de 89 celulares han sido decomisadas en estas últimas operaciones, 4 teléfonos satelitales también decomisados, un total de 331 armas cortopunzantes, 8 routers, 62 USB decomisadas, suman también un total de más de 170 mil empiras decomisadas en billetes de diferente denominación en varias operaciones que suman un total de 8 requisas y también se ha decomisado un total de 9 routers, la cantidad también de, podemos decir, de más de 450 puros de marihuana en diferentes y libres de marihuana, también puntas de cocaína en todos los centros penales. Esto es un indicador, esto es un indicador que este tipo de armas ya habían sido ingresadas tiempo atrás, se van a continuar realizando las operaciones de forma sorpresiva, de forma simultánea en diferentes centros penales reiterativa para tratar de mantener un control y reforzar los anillos cisternos. Recordemos que estas operaciones que se están ejecutando a través de la Junta Interventora está abarcando de forma preliminar los centros penitenciarios de mayor población, los centros penitenciarios de máxima seguridad y lógicamente abarcando lo que son el centro penal de Tela y Siria, que fue donde sucedieron lamentablemente los homicidios simultáneos que se reportaron recientemente. ¿En la tolva qué ha pasado, José Cuello? ¿Sigue ingresando armas? En efecto, bien, el fin de semana también se reportó el fallecimiento de un privado de libertad, este corresponde al nombre de Jorge Oliva, la información preliminar que tenemos, que él compartía celda con dos privados de libertad más, de los cuales se supone que habían dado muerte a través de afixia, que es ahorcamiento. Se hizo una inspección, no presenta ninguna laceración en su cuerpo, ninguna penetración de proyectiles y ya estamos esperando el informe de medicina forense para hacer las investigaciones correspondientes, tanto de cuerpos de investigación como Policía Nacional a través de DPI y Agencia Técnica de Investigación Criminal. Se tiene identificado también a los dos privados de libertad que posiblemente le dieron muerte a este privado de libertad y estarán próximos a procesar lo que compete en base a ley. ¿Por qué motivo fue asesinado? Se supone que los mismos privados de libertad que tenían el cuerpo, en poder del cuerpo él, habían dicho que él estaba procesado por violaciones relacionadas a menores, pero esto yo no lo puedo confirmar, sino que son los procedimientos de investigación los que tienen que llevar a cabo todos los exámenes correspondientes, exámenes forenses y lógicamente los procedimientos de investigación que están en desarrollo. Muy bien, esto es preliminarmente lo que maneja la Junta Interventora, compañeros, oyentes y televidentes en este informe que brinda el oficial de comunicaciones, José Cuello, en relación a estos acontecimientos que se han dado y las inspecciones que ha realizado la Junta Interventora en los distintos centros penales a nivel nacional donde Fusina y a través de esa Junta Interventora ya han tomado control de los centros penitenciarios con mayor población. Voy a retornar con ustedes, ampliamos estas y otras informaciones más adelante. Compañeros, con ustedes, buenos días.